¡Ey! ¿Qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Monocanera con el Ajax! Y vamos a continuar, estamos como veis en el mercado de invierno Y hoy vamos a cerrar ya la plantilla en principio Para lo que es el final de esta temporada Sabéis que llegó nuestro Galáctico, Bruno Fernández, 90 millones Fichaje más caro de largo de la serie Aunque sabéis que hemos hecho traspasos más altos, ¿no? En ventas Pero los hemos hecho, es una realidad En este momento el equipo es este, ¿vale? Este que veis aquí Tenemos lesionado a Thiago Silva Y la idea hoy es traer a un defensa central Problema, no tenemos presupuesto Hay que vender, tenemos negociando la venta de Dolberg Tenemos negociando la venta de Onana Así que nada, solo nos queda esperar y vender Hasta que no vendamos, no podremos hacer nada Dolberg lo tenemos cerrado en 50 millones al PSG Solo faltaría que se confirmase la venta Y una vez se confirme la venta Tendremos ese dinero, primero para reforzar el puesto delantero Habría que traer un delantero suplente Y luego, pues lo que sobre, intentar destinarlo a un defensa central Si no nos llegase para uno de los que quisiésemos Pues esperaríamos un poco a ver si podemos vender a otros jugadores Tenemos aquí al PSV Tenemos aquí al PSV ¿Y qué más tenemos en este mes de enero? Tenemos al lado por ahí No, por ahí tiempo Hay tiempo hasta el partido contra al lado Podemos ir con el equipo titular contra el PSV Bueno, que es uno de los mayores rivales sin duda De esta liga holandesa Si no el mayor rival No sé quién está segundo ahora mismo, la verdad Creo que es el U3 El que está segundo En fin, vamos contra el PSV en casa No debería haber problemas El PSV tiene jugadores que quizá nos interesen Lozano Berwin Quizá son jugadores que podrían llegar al equipo Quién sabe Depende de las salidas Depende de las salidas Va a salir Dolberg ahora Veremos quién puede llegar como sustituto de Dolberg Es que he estado mirando Si Neres pudiese jugar delantero centro Podríamos traer un extremo también Porque delanteros Al menos de los que tenemos en preselección Tampoco es que sean gran cosa Está Cavani Sería un gran fichaje No sé si nos llegaría para traerlo Tenemos a Pavón Que puede jugar como delantero centro Que su posición natural Es la de extremo derecho Hay algunas opciones por ahí Y habrá que esperar a ver Que nos depara el mercado Vamos a entrenar a Bislow Y nos queda otro entrenamiento Que se lo vamos a poner también a él Justin Bislow 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 Como sea El portero de 78 de media Vamos a entrenar Y no descarto que sea el portero suplente En caso de que salga Onana Onana Jugador ¿Para qué estamos negociando una venta? Oye, si vendemos a Onana Por 50 o 60 millones Y no tenemos que afichar Un sustituto de Onana Pues igual ahí Pues Conseguimos ese beneficio Que podríamos destinar Al defensa Dolber vendido Vale Vale, Dolber vendido Era algo que iba a ocurrir Teníamos ya la venta cerrada Simplemente quedaba que el PSG pagase Ha pagado 50 millones Se va al Paris Saint Germain Nos quedamos 45 Y teníamos 9 Es decir, vamos a tener Unos 50 más o menos De presupuesto Vale Pues con este presupuesto Tenemos que traer un delantero E intentar que nos sobre algo Vale No creo que nos sobre Para traer también con defensa Pero Por lo menos que sobre algo Vale Es la idea al menos Vamos a guardar la partida Y vamos a ir directos Al centro de traspasos Para negociar Y ver Quien puede venir No se quien podría venir Vamos a ver Vamos a ver las opciones Lo que he dicho antes A ver Tenemos como opción Como delantero a Cavani Por ejemplo De hecho creo que es el único Delantero que tengo aquí Podríamos mirar La red global de traspasos Vale Eso es una realidad Pero bueno Lo que tenemos aquí Cavani Podría ser una opción Cavani vendría incluso Para ser titular Y Josef Martínez Pasaría a ser suplente Otras opciones Pocas realmente Porque es que al final Lo que digo No tenemos ningún extremo Suplente Que pueda jugar con un delantero Así que habría que traer Un delantero Si o si En esa situación La opción que se nos plantea La de Pagón Que tiene 28 millones de valor Es lo que hay Vamos a negociar por Cavani Vamos a ver cuánto costaría Cavani Me dice ahí entre 36 y 50 Teniendo 40 y pico de valor Yo voy a ofrecer 35 Espero que no rechace Vale Dame al menos La oportunidad de negociar No te estoy diciendo Que me lo vendas por 35 Te estoy diciendo Que no me rechaces Y que me des La oportunidad de negociar Vale Vale Me da la oportunidad de negociar Me parece correcto Me parece muy correcto De hecho Voy a insistir con 35 Porque no ha pedido mucho Ha pedido 42 Insistimos en 35 Y Cavani Que tiene 43 de valor Puede venir por 35 millones Y además para ser titular Vendemos a Dolberg Suplente 50 millones Traemos a Cavani 35 Titular Ojo al negocio Ojo al negocio Entre Cavani y Dolberg Porque puede salir muy muy bien Por 35 millones Es que nos traemos a Cavani Tío Sinceramente Vale Sinceramente Es que por 35 millones Traigo a Cavani Es que Josef Martínez Me costó casi 45 Es que me costó Prácticamente 45 10 millones más Y es peor jugador A la larga No es que A la larga No va a llegar a la media Que tiene ahora mismo Cavani Evidentemente es más joven Cavani lo vamos a fichar Y va a empezar a bajar de media Pero imaginaos Si siguiésemos No vamos a seguir una tercera temporada Con la serie Pero si siguiésemos una tercera temporada Podría vender a Cavani Y yo creo que lo podría vender Por el mismo precio Por el que lo he fichado Incluso por más Porque a día de hoy En este momento Tiene 40 y pico de valor Y lo hemos fichado por 35 Por más de 35 O por los mismos 35 Yo creo que estoy seguro De que lo venderíamos En el próximo mercado de verano En caso como digo De tener Una tercera temporada Así que es un buen fichaje No como el de Chiellini No como el de Thiago Silva Este sí es realmente Un buen fichaje Porque lo hemos fichado Bastante barato 65 millones de cláusula Para Cavani Imaginaos que alguien Paga esa cláusula Pues estaríamos sacando aquí Un beneficio Pues muy interesante 90.000 Lo vamos a poner Lo voy a quitar 1.000 Y acepta Pues vale Edison Cavani Nuevo killer Nuevo delantero Nuevo 9 del equipo Ojo Ojo Porque es un pedazo De fichaje Y mejoramos claramente El equipo Primero mejoramos El off titular Con un jugador Que tiene 2 puntos más De media Que Joseph Martínez Y por otro lado Mejoramos el equipo suplente Con Joseph Martínez Que pasa a ser suplente Y que tiene 2 puntos más Que Dolber Vale ¿Cuánto nos ha sobrado? Vale Ya está aquí Joseph Martínez ¿Cuánto nos ha sobrado? Esa es la pregunta En este momento 15 millones Vale 15 millones Vale 15 millones Yo haría una cosa Que no es muy rentable Vale Esto ya lo digo Y es A ver Lo primero esperar Y ver si conseguimos Algo más de dinero Y lo segundo Cuando ya tengamos El máximo presupuesto Que podamos tener Sería meter a Company En la operación De fichaje Del defensa Que vayamos a traer Bien Ramos Bien Piqué Que son dos de los jugadores Que me habéis dicho Bien con todos los jugadores Que tenemos por ahí Pues que ahora mismo No sé cuáles son Vale Derbeirel Teníamos al Derbeirel Aquí como opción Aunque ya veis Que es más caro Porque es más joven Bueno Aquí tenemos las opciones Para el centro de la defensa Creo que entre estos tres Elegiremos a uno O incluso dos Va a depender Del presupuesto Que podamos tener Ahora mismo Con 15 millones No hacemos nada Vale Ahora mismo Nos toca esperar Y ver que Que podemos hacer En el mercado Tenemos partido Contra el lado Den Haag Ado Den Haag Después tenemos Al Enmen Y después al Etaples Tres partidos seguidos Fuera ¿Por qué? O sea Que calendario ¿No? Que calendario Pues Vamos con los titulares Por ejemplo Contra el lado Y Y contra el Etaples Por ejemplo Uno de los tres partidos Lo tienen que jugar Los suplentes Y era este O el siguiente Va a ser el siguiente Va a ser el siguiente No sé Zijic que marca Pues vale Antes ha marcado Zijic al PSV Y hemos ganado Podríamos repetir Ahora fuera de casa Pero podríamos repetir Podríamos repetir Yo no tengo ningún problema A mí me da igual Ganar los partidos Por 0-1 O por 1-0 Pues Cavani Pues Cavani Empieza con gol Cavani debuta Y marca gol De momento 1-1 Un partido Un gol No se le puede pedir más A Cavani En este momento No se le puede pedir más Comienza bien Y nosotros también Ganamos 1-2 Fuera de casa Bien Estoy preocupado Mister Ni lo he leído Sería alguna tontería La verdad No creo que sea importante Acuerdo Para la venta De André Onana 42 900 Quiere pagar el Watford Vale Esto tiene que subir Por lo menos a 50 Vender a Unana Por 3 o suplente Por 50 millones Es una buena operación Y yo creo que 42 900 Yo creo que a 50 llega Yo creo que a 50 El Watford Va a llegar Es un equipo inglés Los equipos ingleses Tienen mucho dinero Aquí en el FIFA Y en la vida real también Para que no nos vamos a engañar Y el Watford Puede pagar 50 millones Pueden pagar 50 millones Seguro 100% Vamos a negociarlo Y la salida de Unana Por 50 millones A ver Nos podríamos quedar Con Bislow Y guardar este dinero Para el Defensa Uy Uy Sube Sube 43 Venga Vamos a cerrarlo En 45 Y todos contentos Javi Javi que la tenemos A ver Quiero vender a Unana Si No Si Creo que Creo que Sinceramente sale rentable Vender a Unana No se si trae a un portero Pero Yo creo que si necesitamos Un central al menos Ahora que esta lesionado Tiago Silva Que Tiago Silva Aquí en línea ha bajado ya mucho Creo que necesitamos un central Y el dinero hay que sacarlo De algún sitio Y teniendo esta oferta por Unana No podemos desaprovecharla Porque El Watford no quiera pagar Dos millones más De lo que De lo que esta ofreciendo Es que ofrece 42 900 Y lo máximo que ha ofrecido Antes han sido 43 Entiendo que si no pagan más Es porque no tienen presupuesto Para pagar más Quiero entender yo eso Quiero entender eso Voy a pedir 44 Y si me vuelvo a ofrecer 43 Aceptaré 43 Porque entiendo que no tienen más No tienen más Vale No tienen más dinero No pueden ofrecer más Porque no tienen más dinero 43 millones Vale Creo que se podría haber sacado Un poco más Pero claro Se puede sacar un poco más Si te llega una oferta Si no me llega oferta No se puede sacar más Prefiero aceptar esto Y ganar un poco menos Y por lo menos con eso Pues vamos a poder reforzar La defensa Vale Partido contra Alemaine Van a jugar los suplentes Y vamos a ver que tal ¿Qué decía aquí de Luis Suárez? ¿Qué pasa con Luis Suárez? ¿Podría haber ido a por Luis Suárez? Pregunto O sea pues Igual sí Igual podría haber ido a por Suárez Porque tiene 47 de valor Pero ya me he visto Que estos jugadores tan veteranos Normalmente te los venden Un poco más baratos Creo que podríamos haber ido a por Suárez Pero bueno Da igual Da igual porque al final El dinero que ahorramos Es dinero que va para La defensa Que al final es Lo más importante Y al final hemos fichado Un delantero titular Sin esa intención ¿No? La intención era Cubrir el puesto de Dolber Pues con otro delantero suplente ¿No? Josef Martínez había estado muy bien Pero se nos ha presentado La oportunidad de Cavani Barato 35 millones Teniendo en cuenta Que ha venido Dolber por 50 Era barato Y nada Pues ha sido Cavani El que ha llegado Ha marcado Josef Martínez En penalti Jansen ha marcado para el MEN Compañía de estos 1-2 Y otro 1-2 A mí me parece perfecto Pues a mí me parece perfecto También le parece perfecto Al juego Ganamos otro partido Fuera de casa Increíble Increíble Y ojo Porque viene ahora otro partido Fuera ¿Os imagináis ganar Tres partidos seguidos fuera? Esto sería ya una locura Esto sería ya Una locura total Vamos al entrenamiento Que siga andándole ahí fuerte Y vamos a ver si vendemos a Bonana En principio ya está cerrado Solo quedaría que el Watford pagase Recuperado Thiago Silva Vale, es importante Pero como ya hemos dicho La idea es que Thiago Silva salga Bueno Que salga al menos el equipo titular Que salga del equipo titular Si es el objetivo Thiage El Madrid Pues esto es muy fácil Yo pido Si tú pagas Te lo llevas Y el Madrid Tiene dinero Y el Madrid Tiene dinero Me da a mí que Thiage Estoy No es un problema Tiene 86 y media Yo creo que el recambio sería Irving Lozano Overwing Que tiene un puntillo menos Perderíamos un poco Pero bueno 43 millones Sonana 38 que nos quedamos Para reforzar La defensa Básicamente 50 millones Más o menos Es lo que tenemos en este momento ¿Qué podemos hacer con esto? Pues Ir a por un defensa Hay que ir claramente A por un defensa Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque Como he dicho Creo que vamos a intentar Meter a compañía en la operación Para intentar que sea un poco más barato Vale Voy a hacer una cosa Vamos a negociar La mejor opción Realmente Es Alderweirel El problema Es que evidentemente Alderweirel es más caro Y bastante más caro Realmente que Ramos Vamos a negociar por Ramos Porque tiene la misma media Si que es verdad Que a lo largo de la temporada De aquí al final Seguramente Ramos va a bajar Eso lo tengo claro Pero si podemos ahorrarnos Algo de dinero aquí Igual Podríamos llegar a fichar A Ramos Y a Piqué Por ejemplo A los dos No hay que descartar eso ¿Cuánto me cuesta Ramos solo? Vale Solo Ramos Vale Poco Creo que me va a costar 25 Creo que me va a costar 25 Uff Ciudad no baja tío 26 27 y medio Joder 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 Cizú Bájate algo Madre mía Cizú Cizú es duro negociando Cizú es muy duro negociando Joder Que se lo va a pensar Que le estoy ofreciendo 3 millones menos Y se lo va a pensar Vale Ya hemos visto lo que pide Vamos a salir Y vamos a ver Cuánto pide Metiendo Comparing en la operación Comparing que tiene en principio Un valor de 10 millones Pide 31 Vale Nos hemos quedado con la cifra ¿No? Pide 31 Solo por ramos Solo por ramos Sin incluir jugadores Y sin nada Vale Ahora vamos a meter a Comparing Que tiene 10 millones de valor Y vamos a ver cuánto pide el juego Estoy seguro De que va a pedir 30 millones Pero Pero Estoy seguro Al 100% Os voy a demostrar Que incluir jugadores En las operaciones No sirve de nada Ahora es cuando me pide Solo 10 millones Y Y me pega un negociado Aquí que flipas No O ahora es cuando No pide a Comparing Y no podemos comprobar esto No, no Pues me lo ha valorado bien No tengo nada que decir Me lo ha valorado bien Me lo ha valorado En 20 millones No, no tengo nada que decir Me callo Me callo No tengo nada que decir Me lo ha valorado en 15 En En 10 millones Que es el valor que tiene Al fin y al cabo Voy a intentar sacarlo por menos Hemos pasado de que me pide a 31 De que yo ofrezca 28 Y me rechace 28 A que pueda sacar la obra Por 15 millones y company Que teniendo en cuenta Que el valor de company Son 10 millones Estamos hablando De unos 25 más o menos A ver Esto pasa poco Esto de que te valoren a los jugadores Así Pasa poco Esto pasa poco Tío Esto de que te valoren a los jugadores Bien Pasa poco Vale Pasa muy poco Bueno pues nada Pues no se ha valorado bien a company Oye Perfecto Perfecto Porque Ramos nos cuesta 15 millones Nos quitamos a company Que no lo puedo vender Que no lo puedo vender ¿Vale? Por eso me estoy metiendo en la operación Sobre todo ¿Vale? Porque Caes en la última temporada Que ya no vamos a hacer más No, no En la tercera temporada En esta serie Y company Es un jugador Que no puede vender Y que con la llegada de Ramos Pasa a ser quinto central No quiero un quinto central Que sea company La verdad Esta operación es tremenda Por 15 millones Me llevo a Ramos Y me quito de medio a company Esta operación es muy buena Y ahora Vamos a intentar hacer algo parecido Con Thiago Silva Vamos a intentar hacer algo parecido Ahora con Thiago Silva Es que si nos quitamos a company Y a Thiago Silva Incluso Quitarnos a company A Thiago Silva Y a Kilini A los tres Y traer a Piqué y a Alderweirel ahora Ojo eh Ojo a lo que se puede venir aquí La reforma completa de la defensa Sinceramente es que la defensa Ha sido un desastre Tío Company ha bajado ya Tres puntos de media Thiago Silva ha bajado cuatro Y Kilini cinco No todos han bajado Todos esos puntos de media Dentro de mi equipo Pero desde que empezó El modo carrera Ya llevan bajado eso ¿Vale? Eso es una realidad No me ha aceptado 120 125 Venga Aceptame el 125 Ramos tío Ramos jugaría hasta gratis En el Madrid Jugaría hasta gratis Jugaría hasta gratis No sé si os acordáis De esas declaraciones Cuando salió algo de China Jugaría hasta gratis En el Madrid A ver Que esto es un juego Que esto es un juego No se vaya a rayar ahora Nadie Vale Vamos a Intentar ahora Que el presupuesto nos ha quedado Si es que nos han quedado 30 millones Si es que nos han quedado 30 millones A ver Entre Alderweirel y Piqué El mejor es Alderweirel Esto está claro Esto es bastante claro Vamos a Intentarlo 30 millones Es que Imaginaos Tenemos que poner 15 Más un jugador Más un jugador Por Alderweirel Y 15 más un jugador Por Piqué Bueno se está saliendo Bastante rentable Que queréis consiga Que jugador podemos meter aquí Chiellini Puedo meter incluso a Ramos No voy a meter a Ramos Evidentemente Chiellini 18 millones de valor Tiago Silva Trece y medio Vale Si yo meto a Chiellini Si yo meto a Chiellini Si yo meto a Chiellini A ver Lo más lógico es meter a Chiellini Si voy a meter a Chiellini Porque tiene más valor Estoy negociando por Alderweirel Antes que por Piqué Porque hay una cosa evidente Y es que Piqué es peor Piqué tiene un 36 a media Y Alderweire el 87 Vale Hasta aquí Son datos objetivos Pide 30 Más Chiellini Es decir me está pidiendo Unos 50 millones Por Alderweirel Teniendo en cuenta El valor que tiene No es una locura Lo que está pidiendo Voy a ofrecer 25 Vale 25 y 18 Es una cantidad Bastante importante 25 y 18 Es una cantidad Bastante importante Me ha bajado Yo creo que me va a aceptar 25 Uff Me ha insistido En los 29 800 Me está pidiendo Prácticamente 50 millones Me está pidiendo Prácticamente 50 millones Esto tiene que bajar Esto tiene que bajar 27 y medio Vale 27 y medio Quizá Quizá es un poco caro Quizá es un poco caro Porque al final Me está pidiendo 45 millones y medio Es lo que me está pidiendo En este momento Quizá un poco caro 45 y medio Está pidiendo 8 por encima del valor No, tampoco Tampoco es una locura Tampoco es una locura Está pidiendo 8 millones Por encima de su valor No es una locura Lo que está pidiendo Vamos a fichar A Alderweirel Nos quitamos de medio A Kielini Que ha bajado muchísimo de media Y nos traemos Alderweirel Y nos hemos traído Ya a Ramos Es una mejora De la defensa Clarísima En este mercado Y además Nos hemos quitado a Kompany Y Thiago Silva Que tenía 84 de media titular Vas a ser suplente Subimos el nivel De los suplentes también Creo que acabamos De hacer un mercado Aquí Sobre todo en la parte defensiva Tremendo Eso sí Con el fichazo de Alderweirel Ya Piqué No, ya Piqué De hecho es que no viene Había comentado yo antes Ramos, Piqué, Alderweirel No, no, no Piqué tiene 86 de media Tiene 86 de media Y sería suplente No, no Piqué no va a venir No, no, no Con Piqué no va a venir Pero ya no Porque no tengo dinero No, no Es que tiene 86 de media Que no va a venir Pues nos quedaríamos Con Thiago Silva Tendría que haber metido A Thiago Silva aquí Tendría que haber metido A Thiago Silva aquí Sí, porque además Tienen la misma edad Thiago Silva y Chiellini Sí, tendría que haber metido A Thiago Silva Bueno, tarde Ya da igual Hemos metido a Chiellini Y ya está Pues eso es lo que tenemos Vamos a bajarle a Cláusula 50 millones clavados Y vamos a ver Cuánto nos queda Alderweirel Alderweirel Que vuelva al Ajax Alderweirel Que jugó en el Ajax Y que vuelve ahora Vuelve al Ajax Toby Alderweirel 90 mil Va a cobrar Sí Sí 90 mil va a cobrar Toby Alderweirel Que llega junto con Sergio Ramos Para formar una defensa aquí Una pareja Tremenda Y que mejora muchísimo Lo que teníamos hasta el momento Que era Chiellini y Thiago Silva Quedando jugadores En clarísima decadencia A ver Ramos ha perdido Ramos no sé si empieza En los 90 91 Y está en los 87 Es evidente que ha perdido Pero Chiellini y Thiago Silva Han perdido Lo mismo O más Y además Están ahora mismo Con menos media Porque empiezan con menos Vale pues Ramos Alderweirel Tremenda pareja Que no se ha formado aquí En un momento La verdad Pues con esto Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer En el mercado? Aunque Yo creo que ya Poco más vamos a poder hacer ¿Hay algún jugador Que queramos sacar? Sí Coleman Quiero sacar a Coleman Tío no me convence nada Pero ¿Cómo hacemos Para sacar a Coleman? Lo vamos a tener difícil Voy a poner por aquí A Thiago Silva Thiago Silva Militao Bislow se ha puesto Como suplente ¿Qué presupuesto tenemos? Porque igual nos conviene Traer un portero suplente No es mala idea No es mala idea Para nada Presupuesto en este momento Uff Presupuesto Presupuesto en este momento Mal Voy a echar un ojo al Madrid Y diréis ¿Por qué Madrid? Pues Porque hay un jugador André Loening Que Igual me lo cede A ver Lo más probable Es que no Pero hoy sí Sí Lucas Zidane Cedible Ya Lucas Zidane No sé Me parece muy bien Pero No me interesa Vale No es que me interese Lucas Zidane Vamos a intentar Traer a Loening Hay que decir que al Madrid Le he quitado a Keylor Si no le hubiese quitado Al Madrid a Keylor Y tuvieras a Courtois Keylor Altuve Lucas Zidane Y Loening Igual sí me cedían a Loening Pero ahora Sin Keylor No creo que me cedan a Loening No Lo hemos intentado ¿Vale? Lo hemos intentado No pasa nada Vamos a ordenar esto ¿Qué otros porteros tenemos? Tenemos a Handanovic Que podría venir por unos Trece Unos quince millones Tenemos a Wilker Fariñez Que acaba contrato Por lo que veo Porque dice ahí Entre cuatro millones Y nueve seiscientos Tiene ocho de valor Tiene ocho de cláusula Pero claro Si Wilker Fariñez Tiene setenta y seis de media No me soluciona nada Bueno Podría ser el tercer portero Pero no me soluciona El problema que tengo ahora Con el segundo portero Pues habrá que meterle Entrenamientos a Bislow Y ya está Habrá que meterle Habrá que meterle Entrenamientos Y lo que sí Voy a intentar negociar Por Wilker Fariñez Aunque me parece bastante difícil Porque tengo solo cuatro millones Vamos a intentar negociar Pero vamos No creo No creo que pueda Llevármelo Y de coña Al menos no ahora Igual si vendemos ahora A algún jugador De última hora Podemos hacer algo Pero En este momento Me parece muy complicado Porque sí que es verdad Que acaba contrato Pero Es que Iríamos Justísimos Iríamos Muy 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 justos Es que Mínimo son cuatro millones Y mirad lo que nos sobra Para pagarle la prima de contrato De sueldo Y todo eso No nos va a llegar Ni en cuenta Vale Lo hemos intentado No nos ha servido de nada ¿En qué día estamos? Porque igual Me quedo sin opciones Estamos a 31 de enero Vale Vamos a salir Para tener una mínima opción En este último día Ya que estamos Vamos a acabar en mercado Ya que estamos Vamos a acabar en mercado Vale Estamos aquí en el último día No nos queda nada A ver Solo nos queda avanzar Y si vendemos algo Pues podremos fichar Si no No nos olvidamos Eso sí Vamos a ver este partido Contra Heracles Vamos con el equipo titular Y con la nueva pareja De centrales Ramos Alderbeir El lanzamiento del equipo Chiellini y company Solo nos ha faltado Sacar del equipo Tiago Silva Pero bueno Cavani que marca Vale Cavani que marca Me parece bastante correcto Oye Igual nos conviene Buscar algún central Tío Algún central joven Que tenga 83 84 ¿Qué hace gustos? Bueno Vamos a entrar al joven Que tenga 83 84 de media Un valor parecido Al de Tiago Silva Quizá Y que evidentemente Sea más joven Peterson Peterson en el 87 Pues no iba a ser tan bonito No hemos conseguido ganar 3 de 3 fuera Empatamos contra Heracles En un partido raro Hemos empezado Ganando en el 1 Con un gol de Cavani Que lleva 2 goles En 2 partidos Y hemos acabado Con gustos fuera Y Perdiendo 2 puntos En el 87 Que guay A ver No Voy a mirar Vamos a mirar un momentillo Defensas Opciones para defensa Felipe 83 de media 30 años Creo que tiene menos valor Que Tiago Silva Y que sale más rentable Sinceramente lo digo Creo que sale más rentable Porque Tiago Silva Tiago Silva Tiene ya 35 años Y está que no para de bajar No sé si intentar un intercambio Tiene un punto menos Sé que tiene un punto menos Menos y media Pero es que Tiago Silva Lo puede perder en cualquier momento Lo puede perder en cualquier momento Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y vamos a quedarnos ya Sin tiempo para recibir ofertas Y ya en ese momento Cuando nos quedemos sin tiempo Para recibir ofertas Sabremos que no tenemos Más presupuesto E intentaremos Traer a Felipe Quizá no es la mejor opción Pero Es que Tiago Silva Me está convenciendo Muy poco Oferta de traspaso Por ver 35 millones Yo no tengo intención De vender a este jugador Ahora bien Ahora bien Tú me pagas Muy bien Y este jugador Igual se va Teníamos una oferta También por Ziyech Yo no sé qué ha pasado Con esa oferta ¿Sigue negociándose? ¿Sigue negociándose? En algún momento acabará Esto lo tengo que negociar Yo directo ¿Vale? No puedo delegarlo Porque estamos ya en el último día Quedan horas Para que acabe el mercado Y delegando Puede que haya tiempo O puede que no Así que no me la voy a jugar Voy a negociarlo yo Y vamos a ver Cuánto paga Creo que es el Manchester United Yo no voy a bajar el 50 No tengo intención De bajar el 50 Pensaba que no iban a pagar Pensaba que no iban a pagar Vale Pagan 50 millones por Bers Pues Igual hay que dejar el El vídeo por aquí Vamos a avanzar Hasta que ya no podamos Recibir ofertas Y ahí dejaremos El episodio de hoy Porque Igual hay más salidas Antes de que acabe el mercado Igual sale Bers Por 50 millones Acabamos de recibir Una oferta por Tagle A Fico Que vamos a negociar Por supuesto Vamos a ver Vamos a ver Cómo acaba esto Vamos a ver Cómo acaba esto Que igual Vendemos 3 jugadores Antes de que acabe el mercado Porque Zilets Sigue ahí negociándose Tiene una hora O dos horas Para cerrarse eso No tiene mucho más Vale Al Atlético de Madrid Por lo que veo Le pedí 45 millones No le voy a pedir Menos al Arsenal Le voy a pedir 45 Y a partir de ahí Pues vamos negociando Vamos viendo cuánto ofrece El equipo 45 Pagas No pagas Voy a insistir Antes he insistido Con Bers Y ha salido bien Vale No ha rechazado Ha subido Pidamos ahora 42 y medio Vale Te estoy bajando 2 millones y medio Creo que no Una bajada interesante La mía Voy a salir Porque creo que por 40 millones Si lo vamos a poder vender Y por 40 millones Está aquí la Fico Lo empaquetamos Y lo mandamos Al Arsenal Habría que buscar un sustituto Es una realidad No sé cuánto me costaría Tellez Por ejemplo Pero por 40 millones Ha sido muy buena Está en la Fico Es así Es así Vamos a Vamos a negociar esto Vamos a negociar esto Con Talia Fico 26.300 Es que yo creo que a 40 llega Ha quedado antes en 36 Si no llega a 40 No lo vendo Porque Tellez Sería más que algo de 40 Pero vamos Seguro Si llega a 40 Adiós Y si no llega a 40 Vamos a ver Qué le pasa al juego este Tío Si antes he pedido 45 Y ha negociado ¿Por qué ahora ha pedido 45 Y no negocia? ¿Qué haces, EA? Antes he negociado Antes he pedido 45 Perdón Y ha negociado ¿Por qué ahora ha pedido 45 Y no negocia? ¿Cuál es la diferencia? No sé Es que parece que a veces Que entras a la negociación Y como que el equipo Está dispuesto a pagar más Y otras veces Que entras a la negociación Y el equipo Está dispuesto a pagar menos No voy a pedir 45 Evidentemente Voy a pedir 42 Porque entiendo que con 42 Al menos va a negociar Quiero entender Quiero entender 42 Negocias Vale Sube Yo vuelvo a pedir 42 Debería seguir subiendo Efectivamente Y ahora yo te pido 40 Pagas 40 Te lo llevas No pagas 40 Me he quedado taglífico No pagas 40 Me he quedado taglífico Así de simple Yo no tengo necesidad De vender a este jugador Y si te lo vendo Pues es por un precio alto No lo pagas Pues adiós Yo necesito al menos vender A taglífico por 40 Para poder fichar a Telles Vale Madrid no quiere a Telles Pues no Pues no lo quieras Pues no lo quieras Oye Si no pagas lo que yo te pido Pues adiós Pues adiós Es muy difícil negociar Con el Madrid Desde que ha metido a Zidane Como entrenador Lo digo en serio Lo digo en serio Con Lopetegui No era tan difícil negociar Como con Zidane Vale Veres Vendido 50 millones Teníamos necesidad De vender a este jugador No La oferta es buena Sí Pues adiós Veres Llegó por 17.300 Se va por 50 millones Y nos deja un huecazo Tremendo En la defensa Nos deja un huecazo Tremendo en la defensa ¿En Chal lo voy a ceder? No Porque la intención Es vender a este jugador No es mi intención Cederlo La intención es venderlo Y si no lo voy a vender Me lo quedo Para utilizarlo como reserva Pues ya no vamos a recibir Más ofertas Esto es lo que tenemos Se ha negociado ya todo Sí Porque Taglia Pico se ha roto Zijet también se ha roto Ya no va a salir Ningún jugador más Ha salido Veres Nos ha dejado un huecazo En el centro del campo Y ese huecazo Hay que cubrirlo Tenemos 40 millones Y os leo en comentarios Tenemos a Samasecu Que tiene la misma media Que Veres Podría ser perfectamente Sustituto Y podríamos traer un suplente No sé qué opciones hay No La verdad es que no sé qué opciones hay Calidad de titular Medio centros Quintero 82 No me solucionó nada Gabriel 82 Tiene la misma media Que Samasecu Pero podría venir Oliver Torres 83 Ya es algo más Ya es esto Mejor que Veres Eso sí Pues entre Pues entre No, no Entre nada Oliver Torres El fichaje va a ser Oliver Torres Tiene precio Porque tiene ahí una cláusula Que va a ser más barata Que cualquier traspaso Que vayamos a pagar Así que nada Oliver Torres será el fichaje Lo veremos en el siguiente episodio Y nada más Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós